Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. ¿Qué tal gente? Continuamos el día con muchas noticias interesantes y algunas de último momento. Comenzamos con un rápido resumen de los partidos donde estuvieron presentes los colombianos. Muy temprano, Jefferson Lerma estuvo de titular en la derrota de su equipo, por la mínima diferencia. Por su parte, Johan Mojica aportó en el triunfo de su equipo contra el Levante, pero sufrió una lesión en los últimos minutos, marcador final 1-0. Wilmar Barrios estuvo presente en la goleada que hizo su equipo, 6-0. El colombiano salió en el minuto 61. La Roca Sánchez estuvo en los últimos 10 minutos en la victoria de su equipo. Con este logro, ascienden a la primera división. Ya tendremos otro colombiano disputando la Premier League. Seguimos con las últimas impresiones que dejó el partido del Everton contra el Arsenal, que ganaron por un autogol increíble del portero. James compartió en sus redes sociales este mensaje. 3 puntos que son muy importantes. Seguimos sumando en todo sentido. Ancelotti también dijo estas palabras después del encuentro. Honestamente, tuvimos un poco de suerte. Creo que el resultado justo era un empate. Pero de todos modos, tuvimos un poco de suerte con las decisiones del VAR. Ahora estamos en la lucha por la posición europea. Y aquí es donde queríamos estar en el comienzo de la temporada. Este resultado es importante. Si podemos mantener la consistencia y solidez que tuvimos esta noche, lograremos el objetivo. Cambiando de tema, se volvió muy viral un video de Matheus Uribe. Después de la victoria contra Guimaraes el pasado jueves, en la celebración del gol, el colombiano le lanzó un calvazo a su compañero, que no supo ni por dónde le llegó. Pero las cámaras lo grabaron todo. Sin duda, el compatriota no perdona ninguna. Su compañero Tony Martínez le escribió esto en Twitter. Las cámaras no mienten. Vamos todos juntos. A lo cual Uribe le respondió que era un montaje. Antes de continuar cracks, los invito a dejar un like al video, que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. No olviden suscribirse al canal y seguir nuestra nueva cuenta de Instagram. Hablando de otros temas, reportan un robo millonario en la sede deportiva del Junior. Esto pasó en la madrugada de hoy sábado, donde un grupo de delincuentes ingresaron sin ser vistos por la seguridad privada de la sede. Según varios medios deportivos, se lograron llevar cerca de 600 uniformes de entrenamiento y competencia, equipos de fisioterapia, computadores y televisores. Nadie puede creer que se puedan llevar semejante cantidad de cosas y que nadie se haya percatado. La sede cuenta con una seguridad privada bastante amplia, pero sin duda no sirvió de nada. Ya iniciaron varias investigaciones al respecto. Por último, les quería traer este gol que sin duda es muy inusual. Pasó el día de ayer en Venezuela. Un jugador recibió un balonazo en toda la cara y quedó en el piso casi inconsciente. El rival siguió la jugada y remató desde fuera del área, pegando en los pies del jugador que estaba en el piso y marcando un gol. Sin duda, algo que solo pasa en esta parte del mundo. Bueno cracks, hasta aquí las noticias del momento. En la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal. No olviden seguir la nueva cuenta de Instagram con las noticias más importantes del momento.